Estamos en el tema que sacaron Emilia y Blatis, pero eso que el video... Vos sos el amigo de... Yo soy chofer de Emilia, chofer personal de Emilia Mernes. Me encantó ese video. Ellos lo hablaron seguramente. Lo hice para vos. No, no, cuando veo que Emilia está siendo llevada por vos, dije... ¡Qué Dios! Y te hablaron automáticamente. Para eso lo hice. Me encantó, gracias. Hablando de actores, llegó acá... El mismísimo. Hoy hablamos... Te saludo en cámara. Facundo Arana, ven a correr. ¿Cómo están? Facundo Arana, ¿qué haces? Escuchame, hoy hablamos con Facundo, un hombre que está descalzo. Son generos auriculares y no, no, como quieras. Es otra liga. Te voy a decir algo. Muchas gracias. Facundo, siento que hay una ola nostálgica que te puede llegar a... Que hoy hablamos, ¿no? Sí, hoy no, no. Hoy dije... Facundo y Natalio Oreiro van a hacer un Movistar Arena. Para mí, meten un par. Para mí. O sea, Natalia sola, olvidate. No, no, para mí van. Va a jugar y ella canta y saxo y las cosas y un poco de... Además, Múnica Brava ahora va a empezar a estar en una plataforma. Va, sí. Para mí va a volver. Acordate de nosotros. Acordate de nosotros. Vuelve, estamos desde que la gente nos ha acordado de Múnica. Además, me están parando en todos lados. Me dicen, va a ir así, le digo, pero no lo puedo creer. No lo puedo creer, es impresionante. Para mí te tenés que atar el pelo de vuelta así. Sí. No, ya no puedo. Pero, ¿te molesta eso que te recuerden tanto a algo que ya hiciste? No, al contrario. Viste que a algunos actores les pasa que no quieren vivir del pasado. Hay un específico. Me da mucho orgullo. Es un momento fundacional, viste. Lo que pasa es que tuve un montón de... Vos tuviste varios hits igual. Muchos, pero son esas cosas que lo hacés porque primero te gusta. Estás laburando de lo que soñaste. Te empiezas a ir bien y de golpe pegás uno de esos batacazos. Hay gente que pasa toda la carrera esperando que le ocurra. Sí, pero es como que Padre Coraje fue un éxito, pero no va a ser un estadio para Padre Coraje. Fue un éxito y quedó ahí. Este personaje es como que... Múnica fue una locura. Esta pareja es como que da para más, no sé para qué. No sé de qué depende. Pero además hacíamos unos aparatos, era como muy maravilloso, viste. Y Quique Torres fue muy inteligente en la forma de escribirlo, viste. Porque nos mandaba todo lo que había que hacerse, pero dejaba abierta la puerta para que hiciéramos esos vuelos, viste, astronómicos. Y era increíble. Y era un elenco que funcionó perfecto. Y cuando la cosa funciona... Funciona, punto. Chau. Olvídate. Chau. Excelente. Escuchame, hablando de Funciona, sigue la obra. La obra que voy a ir a ver de vuelta. No voy a parar nunca. En el aire, en el aire. No, no, no. Estoy encantado. Estoy encantado. Y estoy encantado, además, el por qué me gusta hacerlo, viste. Y me salió muy bien todo este verano porque estoy haciendo... Los lunes y los martes estoy tocando con mi héroe musical de toda la vida, que es Oscar Kramer. Saxofonista. Sí. Y estamos tocando con una banda increíble de marplatenses, festejando los 150 años de Mar del Plata. Eso lo hacemos en Espacio Viamonte, arriba del Torreón del Monje. Y miércoles y jueves estoy haciendo en el aire, en el Colón, que para mí es el teatro más lindo de Mar del Plata, viste. Entonces, es una... Estás como querés. Pero no te das una idea. Y además, es ese juego que cuando eras chico, terminabas de hacerlo esa semana y decías, otra vez. Y no se podía otra vez, viste. Y acá es mañana de nuevo y pasado del otro juego. Y la semana siguiente se repite. Y así toda la temporada. ¿Y estás metiendo surf también en Mar del Plata? Todos los días. Sí, sí. Bueno, es la temporada, viste. Es hacer lo que amás hacer. Y a mí me gusta pensar que desde hace mucho tiempo busco que lo que estoy haciendo sea como si se fuera a terminar la vida ya. No digo ya, no quiero ser dramático, viste. No, pero... Esta es mi última temporada. Entonces, ¿qué te gustaría hacer? Y a mí me fue bien, Andy. Entonces, tengo la posibilidad de hacerlo, viste. Tengo la posibilidad de buscar hacer lo que realmente amo hacer. Y justo lo que amo hacer es de lo que trabajo. Eso es bárbaro. Sí, viste. Eso te cambia todo. Casiar y la teoría de Casiar es que uno debería laburar de lo que jugaba de chico y le hacías feliz de chico. Absolutamente, sí. ¿Y es eso? Coincido, ¿no? Coincido, ¿no? Cuando la vida te dio la posibilidad y podés hacerlo, este... Entonces, justo a... Por lo menos buscarlo, ¿no? Porque es difícil. Mary ama surfear. Los chicos aman surfear. Yo amo surfear. Nos metemos a la playa. Estamos todo el día allá en la playa. Hacemos la nuestra. Y cuando hay mucho marido en casa, yo ya te lo conté. Me voy a trabajar. Y me voy a trabajar de lo que amo. Olvidate. Es una locura. ¿Usás calzado para alguna de tus actividades? Tú estás descalzo siempre. Es hermoso. A mí me parece como un logro en la vida. Llega el verano y... Y no. Bueno, ¿ves? Si te podés dar el lujo de andar en patas y andar patapila por la vida, este... Sí, espectacular. ¿Viste? Sí. Todo el mundo te mira las patas y dicen, ¡ay, qué ganas! Sí. Bueno. Se fue lo primero que pensé. Hacelo. Hacelo. Qué ganas. Hágalo. Bueno, pero también está el riesgo de lastimarte por andar descalzo. A mí, yo tengo miedos. Ando descalzo toda la vida y no me corté tantas veces. Yo te digo, yo me crié en Río e iba descalzo a la playa, pero descalzo. El problema era que estaba hirviendo muchas veces. Bueno, los humos ya saben lo más, pero cruzaba en la arena, pero el asfalto, el asfalto de la arena atlántica. Pero te acostumbrás a todo. O pisar vería que está medio derretida en patas. Porque además tenía miedo que me choré en la sojota y la cosa. Entonces ya ibas con nada y cruzabas con nada y te volvías con nada. Cuando pizás esos guijarros que están hirviendo y que se te clavan. Bueno, sí, pero ¿sabés qué? No te lo cambio. ¿Sabés qué? Lo dijo José Narosky. Las chicas no saben quién es. Alguien que hacía aforismos. La verdad que no tengo ni idea quién es José Narosky. José Narosky hacía aforismos. Aforismos son como frases. Tipo de sobrecito de azúcar, cortitas. Que decís, qué bueno esto, pero después decís, qué grasa, qué mero. Son máximas. Belén Franché se hizo. Exacto. Belén Franché se hizo. El rival. Sí, sí. Bueno, pero José Narosky la más conocida es. ¿Sabés qué, Belén? ¿Qué? Hay quienes tiran un vidrio en la playa y hay quienes se agachan a recogerlo. ¿Es raro? Sí. O sea, no me decís nada y al mismo tiempo. Te quedás pensando. Es todo, es la vida. Es la vida. Están los que lo tiran y es una mierda y también están los que lo agarran. ¿No hay alguno que lo ve y pasa de largo? No sería la foto. Mirá, mirá, la foto de José Narosky. Sí, qué grande. Escuchame. Sí, pará. En el aire, vamos a ir a verla. Y hablando de en el aire, ¿sabés que me pasó algo increíble? Con todo lo que pasó el año pasado con en el aire y, bueno, es una de estas cosas que no podés creer que pasen. Yo cuando tenía 20 años, actué en el teatro astral. Y antes de empezar en la televisión y vuelvo al teatro astral con en el aire y hacer en el aire el unipersonal en el teatro astral es una locura. Es una locura maravillosa. Bueno. Qué bueno. Sí, Team 22. Me llevaron ahí y es que, no lo puedo creer, me voy a hacer en el aire al astral. Buenísimo. ¿Cuánta gente? ¿Te interesa? Como 500 personas en los 600. Sí, no, y más. O más. Pero, mirá. Más allá de eso. Hacerlo, sí. Hacerlo. Verte ahí. Yo estuve parado como figurante haciendo la traviata en el astral. Y... ¿La galletita? ¿Qué quiere decir figurante? Hacía de extra. Hacía de extra. Hacía de... Hacía de... No, era tan malo que fue seguir, seguir con Tirma. Es que es una mala galletita que marcó mi infancia, te voy a decir. Y además compraba todos los paquetes, todo estoqueado de paquetes de galletitas. Te van a llegar... Recién vino el mosquito... Sabés que te van a llegar paquetes y paquetes, ahora mismo. Pero, cachá, vos no... A ver, recién vino el mosquito, dijo, off, me voy. Y vino... Uy, Dios. Y te pusiste trap, me quedo, es divino. Y yo sí, el mosquito. Me tocó. Me tocó. Ay, por favor. Con tu trap, sí. No, 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 pero pensaba, digo, vos de chiquito no hacías, no sé, maté cocido y agarrabas las galletitas con agua y las triturabas todas y le metías un cucharadito. Para mí era eso de lo más hermoso. Sí, sí. Pero no te referías con eso, con Traviate, era la hora. Sí, sí. ¿Cómo que no? No, 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 no. Qué hermoso. Pará, hacías la Traviate. ¿Qué hacías ahí? De figurante. De figurante. Tenía que estar parado atrás. Lo que dijo recién. No, pero yo nunca la vi, no sé. No, lo que dijo recién. ¿Figurante? La Traviata de Verdi. Sí. Es una ópera y entonces en esa ópera yo estaba estudiando teatro con Betiana Blum y viene un día el productor de La Traviata y dice, ¿qué tal? Estoy buscando gente para que se pare atrás. Figurantes. Son extras, figurantes. Entonces necesito tres. ¿Alguien se ofrece? Spots. Sí. Entonces fui y tuve una prueba de vestuario donde me vestían de época, qué sé yo. Y entonces me tenía que parar en un lugar y quedarme atrás. ¿Tus viejos fueron a verte? Toda la familia. Toda la familia. Yo estaba parado atrás, ¿viste? Nada. Orgulloso de vos. Pero ¿qué te parece? Y además estaba ahí en el teatro. Y ahora volvés a las tragas a ser en el aire. En mi personal. Andy, mi viejo, estuvo sentado ahí. ¿Entendés? Yo soy muy memorioso. Me gusta mucho. Te vi en el aire con tu mamá, ¿eh? Soy muy amigo de tu mamá. Olvídate. Estaban sentados uno al lado del otro. Los vi. Mi amigo de la madre soy ahora. ¿Ya te vio ahí la voz? Vino a ver el teatro, él y la madre. Sí, espectacular. ¿Pero que tu madre te va a ver seguido o justo coincidieron? Cuando puede, no, armamos programas. Lo que pasa es que a veces el programa es que la vieja tiene ganas de sentarse a ver cómo va prosperando en el aire o qué estoy haciendo. Y a veces vamos juntos a los lugares. Nos gusta, nos divierte. Es pasar tiempo con tu vieja, ¿viste? Está lindo eso. Yo la invité, cuando estuve sentado, la invité a teatro. No, no, no. Las cosas maravillosas. Las cosas maravillosas. Y me llama Facundo, me dice, che, mamá, dice que vos... ¿Vos la invitaste a la vieja? Sí, vamos, listo. Y nos fuimos. ¿Y fueron? Espectacular estuvo. Te lo dije recién. Sí, sí, sí. Te lo dije recién. Muy recomendable. Además, no te tenía en ese rol. Yo tampoco me tenía. Sí, bueno, pero muy bien. El lunes 22 vamos a estar en Mar del Plata. Vamos a estar. Haciendo las cosas maravillosas. Doble función. Y en el aire. Vamos a estar, me encanta. Muy bien. Esto es una composición. Es que vamos a las dos. Traerla muy bien. A la segunda función. Muy bien. Platean, si quieren venir. Facundo la vio. Estuvo muy lindo cuando te vieron a Facundo. Sí, sí, sí. Y después yo por ahí, yo me quedé con ganas de verla de vuelta porque es muy radial. Es espectacular como empieza. Él hace el conductor de un programa de radio. Entonces es muy especial en el aire. Se llama en el aire. Así que quizá... Sí, solo vengan a verla. Mirá. ¿Qué día se está? Estoy los miércoles y jueves en el Teatro Colón. Arrancamos a las 21 porque además en el Teatro Colón hay espectáculos maravillosos. Ahora el 26, ponele, hay una obra de burlesque de 1950. Te lo juro, se los recomiendo mucho. Son muchos los espectáculos. Y además hay algo maravilloso con el Colón que es un teatro municipal. Entonces, que la comunidad artística marplatense me haya permitido ir con en el aire al Teatro Municipal en la temporada alta, la verdad, es un honor muy grande, ¿viste? Y yo lo disfruto mucho y lo disfroro mucho. Algo que me pegó mal es que estuve ahora en el sur y vi el volcán Lanín y les dije, quiero subir el volcán Lanín, siento que me da miedo. Y ahí al lado Facundo subió el Himalaya. Subió el Everest, ¿me entendés? Vamos, yo te acompaño. Vamos juntos. Listo. Ya está. Pará, porque hablamos y tenés que entrenar. Tenés que entrenar tres meses mínimo. Facundo va descalzo. No, no, no. El Lanín, te lo juro. Bar cien remeras. ¿Vos lo hiciste? No. Pero es difícil. No se puede subestimar a una mujer. No, pero por eso te digo. Sí. Con miedo. El Lanín lo que tiene... Le dije al guía el otro día, murió gente, sí, listo, no voy. No, pero lo que tiene excelente... Vos casi morí, por dos calados. El Lanín... Muere gente comiendo un chupetín. Son cerros que, ¿sabés qué? Te permiten hacer alta montaña durante un día. ¿Viste? Un día de cumbre. Estás haciendo alta montaña. No se puede joder con eso, ¿viste? Es algo... Pero es algo tan apasionante y hay guías absolutamente expertos. No, que hay que entrenarse. Están todos súper cuidados. Te van a decir, te van a saber cuidar. Van a saber decirte, no, 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 mirá, quedate de acá, vamos a mirarlo, mirá qué lindo. O te van a decir, ven y vamos, yo te puedo ayudar. Lo saben. Te ven y dicen, dale, vamos, vamos. Después, por supuesto, cosas pueden pasar. Salís de tu casa y cosas pueden pasar. Estamos más habituados a estas cosas que pasan acá abajo que a lo que pueda pasar allá arriba. A vos la primera vez, lo que te pasó fue, no llegaste a la cumbre. En el Everest... O fue la bajada. No, en el Everest casi que no pude ni tocar la montaña. En el 2012 me dio mal de altura. Puede pasar. ¿Y eso no tenés pensado que el cerebro te oxígeno? No, no, es que vos vas a hacer una experiencia magnífica. Te habías entrenado. Siento que es una persona que lo quiere hacer y que va preguntando cosas que le pueden llegar a pasar. Sí, pero te habías entrenado. Vas pensando... Yo facundo de Arana, te habías entrenado. Vas pensando, sí, decimos, no, había hecho todo el trabajo súper bien, pero son cosas que pueden pasar. Te enfermaste, te dio mal de altura, te resfriaste, te entró mal de altura, te dio fiebre por algo, te dio una gripe, lo que fuera. Y te querías morir. Tienes que estar perfecto, si tenés una tos, eso es una puerta de entrada a un quilombo cuando estás arriba. Vos recién decías, Lanín te da la posibilidad de que es un día de montaña. Es un día de alta montaña. De alta montaña. Son dos días. Sí, un día dormirse en la base y después se dice... Pero arriba en glasear, nieve. Sí, por eso te digo, tenés la posibilidad de experimentar lo que es la alta montaña, no estando tan alto, pero no se puede subestimar. No hay que decir, ah, Lanín, estoy caminando. No, por eso te digo. No, no, no. Lo tenés que dar todo, o sea, te va a pedir todo. Todo. Sí, sí. ¿Tras? No sé si estoy... Acá dicen que en el chat ponen que Facundo Arana es nuestro Tom Cruise Sudaka. Dicen... Sí, es verdad, porque Tom Cruise se tira sin... Hace todo él. Sin... Dicen que cazás tu propio alimento, acá también. Y hay mensajes también, 116861-1043... Se construyó ese reloj, se construyó ese reloj el año pasado. Si te querés poner los auriculares, querés decir algo de Tom Cruise. Cuando nosotros hicimos las escenas de paracaidismo en noche y día, este señor todavía no se había colgado de la Hércules y todo lo que hace, ¿eh? Ah, 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 ah. No, no, perdón. O sea que Tom Cruise es el Facundo Arana estadounidense. No, 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 en el 2008 nosotros en Vidas Robadas escalamos el puntón de la pared principal del Frey, pero por favor googleenlo, hicimos en el capítulo 1 con el helicóptero del control del fuego una escena con el helicóptero dándole vueltas a la cumbre de ese puntón. Y yo estaba parado arriba y nuestro camarógrafo estaba con los elásticos colgando la cámara como si fuera una ametralladora en Vietnam, dando vueltas, filmando eso, no había drones, pero Tom Cruise todavía no había hecho cosas. Así que, perdóname, Tomás. No, no, andamos acá de mitad de cancha, Tom Cruise. Pará, Tomás. 116861-1043. Yo ayer me metí al mar y me sentía como, uff, menos que lograste, Andrés, te metiste al mar y hablás con Facundo. No, yo te vi muy valiente, Andrés, eh, muy valiente, yo te vi, no te quites mérito, yo te vi. Pero estuvo colgado del putón del Frey. Sí, pero está más fresco el mar ayer. ¿Hay mensajes, Leito? Mándalos. Facundo Arana es un tipazo. Cuando empezó a trabajar con el viejo del Boca, que el viejo del Boca lo hacía disfrazar de hombre araña, de Batman, de Superman. Él nos preguntaba a nosotros, yo era operador de videotape en esa época, che, muchachos, mire, mire, y nosotros dale, Facu, dale, Facu. Es un tipazo, súper humilde, sencillo y educado. Facundo Arana es un buen tipo porque de tal palo tal astilla y el palo de donde hace él, su padre, fue un tipazo. Yo no tuve la suerte de ser alumno de la cátedra que daba en la Universidad de Morón, pero nadie, nadie, nadie hablaba mal del papá, al contrario, todos hablaban bien. A lo sumo, el que no lo conocía, decía, no sé quién es, pero fue un tipazo. Va a ser un gusto verlo de vuelta a Facundo. Ah, qué lindo, por favor. Recuerdo del padre, siempre va. Qué lindo, por favor, qué lindo. Ahí era anónimo, mamá, los oyentes, ni idea. Es música para mis oídos, vos sabés que me encuentro con un montón de gente por la calle que me paran, me dan un abrazo y me dicen, yo fui alumno de tu viejo. Tu viejo tenía tal, tal... ¿Qué era, docente o profesor de qué? Fue profesor de Derecho de la Universidad de Morón, desde 1960 hasta dos meses antes de morirse. No paraba, era su pasión, sus alumnos eran su pasión. Terminaba la cátedra a fin de año y los invitaba a todos, les invitaba un asado a todos sus alumnos. Era material consulto todo el tiempo, les daba el teléfono, les decía, consultenme lo que necesiten. Hay un juez en Estados Unidos, ¿lo viste? El tipo ese que ahora está enfermo, que se llama Frank Caprio. Y el tipo tiene un programa de televisión, sale donde está con su deputy, ¿viste? Y viene la gente, no, me pasó una luz en rojo. Y el tipo tiene el ida y vuelta con la gente, que a veces los perdone, qué sé yo. Bueno, mi viejo fue muy esa clase de persona, ¿viste? Daba una mano siempre, estaba dispuesto, estaba siempre atento a lo que el otro pudiera necesitar. Y por sus alumnos, te digo, yo sé que le entregué mi padre a sus alumnos. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Y con mucho honor. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Qué hermoso. Me gusta, me gusta también que tengas este espacio para, y que sea con palabras de los oyentes también, para recordarlo con cariño siempre. Y, bueno, 1168-6104, otras también, si se quieren ir sumando. Me gustaría recordar donde te vemos y tocar música, me gustaría verte como músico, nunca te vi en vivo. Por favor, vengan. Y además, en estas historias que son, ¿viste? Que son perfectas, que aparecen un día cuando sos chico y de golpe tenés la posibilidad de cerrarlas y que cierre un círculo perfecto. De todos los saxofonistas del mundo, avísame si hay que parar de hablar. No, por favor. De todos los saxofonistas del mundo, a mí había uno que me arrancaba a la cabeza el sonido que tenía, cómo tocaba, porque en una misma canción el tipo te podía llevar al espacio, podía desgarrarte, te podía hacer pensar, te podía hacer llorar, te podía hacer reír, te daba alegría. Y ese saxofonista es Oscar Kramer. Yo le tenía admiración absoluta. En el 94, él compone una canción para una película que se llamó Convivencia. Y para hacer Convivencia, lo llaman para hacer la banda de sonido, y él dice, bueno, pero la voy a hacer con quien yo quiera. Perfecto, le dicen. Y le dan vía libre. Llama a la Negra Sosa, al polaco Goyeneche, a Pablo Milanesi, hacen un discazo. Bueno, había una canción que se llamaba Convivencia, que la pueden encontrar en SoundCloud cuando quieran. Y resulta que era dificilísima esa canción. Dificilísima. Para alguien que estaba aprendiendo a tocar el saxo, era imposible. Y yo me daba cuenta, pero soñaba que estaba tocando esa canción y la buscaba con mi saxo y todo, pero era imposible. Pasaron los años y ahora estoy tocando con Oscar Kramer. Es tremendo. Y cuando nos juntamos para hacer este proyecto, le cuento que yo Convivencia me desvivía y que ya la toco toda igual, esto. La toco igual, pero me falta el sobreagudo, Oscar, nunca lo encontré. En veintipico de años no lo pude encontrar. Y me dice, a ver cómo tocas ese sobreagudo. Y le digo, así, y lo busco, lo busco, lo busco. Me dice, quedate quieto. Levantá este dedo. Tú, me hizo levantar un dedo y salió un sobreagudo. Muy bueno. Y me dice, te lo regalo. Hermoso. Después de veinticinco años, ¿me entendés? Era un dedo. Pero yo no quería saberlo hace veinticinco años. Es perfecto que haya ocurrido ahora, ¿me entendés? Entonces cerró perfecto porque ahora, cada noche que tocamos, tocamos este tema, los dos juntos, y en la parte del sobreagudo, yo lo veo a Oscar que me dice, Tomás, hacelo. Es perfecto. Un sueño. Dejá de actuar, boludo. No, 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 no. Dejá de actuar. No puede ser esta historia que acá, ¿cómo te cuenta la historia? A mí una nota de mierda. Acá dice que vaya Facundo a hablar a Davos, dice. Exacto. No, no, no. La historia del saco es hermosa. Es hermosa la historia. Es una clase de radio, te planteo un tema, te planteo algo inalcanzable, te planteo algo que yo no podía, pasa la vida. Andy, su maestro, es la rata, ¿cómo se llama? Tofu, ¿cómo se llama? Zafu, Zafu. La rata de Kung Fu Panda. Shifu. 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 ¿Qué habla? Shifu. Y la rata le dice, tingui, tingui, le hacía algo. Terrible. Pero es que es el mismo, te lo juro, el mismo saxo que yo me compré en esa época. ¿Vos arrancás la obra con esto o no? Qué hermoso. No. Pero parecido, sí, sí. Parecido. Sí, sí, sí. Pero resulta que el mismo saxo aquel con el que tocaba en el subte, hoy toco con Oscar, el mismo saxo con el que buscaba eso. Esto es hermoso. Que además vino Oscar a ver en el aire y terminó la obra y yo lo veía sentado ahí y no daba crédito, no podía cuadrarlo y terminé de tocar en la obra de teatro, me saqué el saxo, jamás en la vida le das el saxo a alguien que no es saxofonista para que se lo pase a otro, que se lo pase. Y le pasé el saxo, le dije, háganle llegar el saxo a Oscar Kramer, le di el saxo aquel y vi como el saxo iba y llegó a las manos de Oscar y le dije, Oscar, no me lo devuelvas, te lo regalo, es tuyo. No. Es obvio. Andy, cierra el círculo perfecto. ¿Cuál tocas? Cierra el círculo perfecto. Facundo Arana. Es perfecto. Cerrando círculos. Las historias de Facundo Arana. Loco, pero es que es perfecto. Oscar con el saxo en la mano después de todo eso. Mi viejo en el cielo hacía una fiesta, mi vieja. Cuando se lo conté, no lo podía creer. Es perfecto, Andy. No todo el mundo puede tener la posibilidad de que las cosas ocurran así, ¿entendés? Es hermoso. Le das un bate a Facundo y termina con el Che Guevara que encierra maestra y el bate que le pasó a Fidel antes de la... es increíble. Gracias, Facundo. Facundo Arana, vayan a verlo. Este hombre es buenísima la obra. Me encantó, yo la voy a ir a ver de nueva, de verdad. Tiene un principio que te quedás en el aire, en Teatro Colón. Los miércoles y los jueves. Miércoles y jueves, 21 horas y Mar del Plata. Y lunes y martes con su héroe. Después todo lo que acaba de contar. En el espacio, Vigamonte, y te digo una cosa, párrafo aparte, le tengo que agradecer enormemente a Marcelo González del Teatro Tronador de Mar del Plata, porque todo el Teatro Tronador y Marcelo González vienen acompañando todo este proyecto. Sí, sí. Uno tiene que ver, pero el Tronador, ¿más fácil que la Nin para arrancar? Ninguna es más fácil. Ninguna, te lo juro. Gracias. Dale bola, dale bola. Pero sabés... Vas a subir conmigo, ¿eh? Vas a subir conmigo. En los dos cerros tenés gente extraordinaria que te va a poder llevar. Chicos, es un lugar que está cubierto por gente que sabe lo que hace. Viene descalzo, viene. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? A subir ahí. Amigos y amigas, Tema y Tande nos despedimos, ¿no? No, no sé qué hora es. Falta una hora de programa, padre. No, a las 12. Creí que era la una, creí que era la una. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. ¿Quién? Ah, tenemos horas a salir de la música. Felipe iba a cantar espectacular, de Intoxicados. Ya viste la emoción, bueno, viste la cara de emoción. Sí, 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 la veo. Me olvidé completamente de, no sabía, sin celular no somos nada, no tenía reloj. Bueno, espectacular. ¿Hacemos un tema? Dale. Dale.